Hola, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, aquí estamos a finales de curso, de un curso bastante peculiar, como sabéis, y he decidido dedicar un último vídeo a mis estudiantes de quinto, que terminan ahora su camino escolar y empiezan su camino universitario, su camino por la vida en general. Y he decidido dedicaros este poema, que en realidad no forma parte ni de la literatura española ni de la literatura hispanoamericana. Durante mucho tiempo fue atribuido injustamente a Pablo Neruda y circula mucho en internet con la firma de Neruda, pero en realidad es de una autora brasileña, Marta Madeiros, que sigue viva, y entonces, bueno, en lengua original sería en portugués. Pero como hemos terminado nuestro programa, he decidido que eso da igual, entonces os puedo dedicar el poema que más me apetezca. Y creo que este, a pesar de su título, que puede parecer un poco triste, en realidad conlleva un mensaje muy bonito que encierra lo que yo os quiero desear. Y al final, una pequeña sorpresa, os he preparado como un pequeño vídeo, como si fuera un vídeo musical, una pequeña película, para demostrar con imágenes lo que este poema, en mi opinión, os quiere desear. Vamos a ver. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no arriesga a vestir un color nuevo, y no le habla a quien no conoce. Entonces, como veis, aquí se habla de una muerte, que no es una muerte física, evidentemente, sino que es una muerte interior. Corremos el riesgo en nuestras vidas, sin duda ya os ha pasado, pero bueno, normalmente suele pasar más cuando una persona se hace adulta y se convierte casi en un esclavo del engranaje del mundo del trabajo, de la universidad, donde uno tiene que hacer muchas cosas y no tiene tiempo para pensar, no tiene tiempo para sí mismo, no tiene tiempo para apreciar las pequeñas cosas bonitas de la vida. Entonces, si una persona se convierte, como dice el poema, en esclava del hábito, de la costumbre, de este engranaje de que os hablo, y se repite todos los días los mismos trayectos, o nunca cambia de marca, siempre viste igual, o nunca cambia de color, o nunca se atreve a hablar con un desconocido. Entonces aquí, bueno, de esta forma se muere un poco lentamente, poco a poco, nos vamos apagando, ¿no? Imaginad una llama muy bonita que poco a poco se apaga, porque sin nuevos estímulos, entonces la vida poco a poco pierde de color. Entonces, esa es una recomendación. Yo intento leer este poema todos los años, ¿no? Un poco para animarme a mí mismo también a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, la costumbre, ¿no? Siempre dejo el coche allí y luego, pues, hago este camino. Pues no, a veces no, un camino nuevo, una calle diferente, o a veces compramos un color de ropa nuevo, algo así. Eso es muy importante. Muere lentamente quien hace la televisión su gurú, ¿vale? Bueno, el poema es un poco antiguo, entonces ahora se podría decir también de las redes sociales que no tienen que ser un gurú, no tienen que ser un modelo, ¿no? No dejemos de pensar en que, bueno, la vida verdadera es lo importante. Y creo que en estos meses de confinamiento lo hemos apreciado, lo hemos entendido, ¿no? Que lo que echamos de menos es el contacto, es salir, es tomar un café, tomar una copa, pues eso no lo puede dar la televisión, no lo puede dar un ordenador. Y, ¿quién no se permite, por lo menos una vez en la vida, huir de los consejos sensatos? Entonces, claro, hay que ser sensatos en la vida, hay que hacer las cosas con juicios. Pero bueno, siempre tenemos un poco esta batalla entre cabeza y corazón. No sé si os acordáis, la misma batalla de la que hablaba Becker, ¿no? Una batalla muy importante para los románticos. Pues, a veces, una vez en la vida, pues, podemos escuchar nuestro corazón, ¿vale? No siempre ser sensatos, no siempre ser perfectos, no siempre hacer la cosa que los otros esperan de nosotros. A veces podemos hacer algo nuevo, algo diferente, algo que de verdad nos apetece. Entonces, nos apagamos también si evitamos la pasión, si somos siempre sensatos, si siempre hacemos, como hemos dicho, la cosa correcta. También, ¿quién prefiere siempre el negro sobre blanco? O sea, algo escrito, algo formal. O si ponemos siempre los puntos sobre las ies, ¿no? Que está muy bien en el trabajo para tener éxito, pero a veces, ¿no? Hay que relajarse un poco y disfrutar de la vida. Dice que las emociones, este remolino, ¿no? De emociones, también es algo muy romántico este concepto. Dice que son justamente las cosas que nos dan este brillo en los ojos, ¿vale? Nosotros vivimos, no vivimos solo para estudiar, para trabajar, para ser buenos, para ser los mejores, etc. Vivimos para las emociones, los momentos que recordamos, los momentos que hemos echado de menos en este confinamiento han sido los momentos de cuando nos tomamos una caña en la playa o cuando estábamos en la fiesta con nuestros amigos, estas cosas, ¿no? El abrazo con la familia, etc. Esto nos da este brillo en los ojos, eso que nos da una sonrisa en lugar de un bostezo, ¿no? El bostezo cuando estamos aburridos, ¿vale? Corazones y no tropiezos y no caídas y la importancia de los sentimientos. Muere lentamente. ¿Quién no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo? ¿Quién no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño? ¿Quién no se permite, por lo menos, una vez en la vida, huir de los consejos sensatos? ¿Vale? A veces en la vida hace falta voltear la mesa, enfadarse, cuando en el trabajo te sientes muy oprimido, muy descontento. Claro, la frustración, la frustración forma parte de la vida, ¿no? Hay que esforzarse. La vida no siempre podemos estar contentos. En un ambiente universitario, de trabajo, es normal tener problemas con compañeros, con los jefes. Eso es normal y hay que aguantarlo. Hasta cierta medida. Cuando nos damos cuenta de que nos estamos anulando, de que nos estamos vaciando, que la gente luego empieza a estar mal, que no duerme, que no sorríe, que está perdiendo la ilusión, pues a veces es bueno también voltear la mesa, enfadarse y decir, bueno, este no es mi trabajo, voy a buscar otro. ¿Vale? Arriesgando a veces lo cierto por lo incierto. Hacer pequeñas locuras de vez en cuando, si eso es lo que nuestro cuerpo, nuestro corazón nos piden. Y, por lo menos, una vez en la vida, como decíamos, huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja. Bueno, eso lo sabéis. A mí me encanta viajar y yo creo que es lo mejor de la vida. Pero no es... no hace falta solo viajar. También es importante los ojos a través de los cuales vemos los sitios que conocemos. Entonces, yo creo que lo más importante es quitar todos los prejuicios cuando viajamos y quitarnos esa idea, ¿no? Que muchas veces la gente tiene como que su país es diferente, es mejor, ¿no? Entonces tú le dices, ah, sí, pruebo esto, así un poco exótico, pero claro, la comida de mi mamá, o claro, como se está en mi país, no. O sea, no hay un país mejor, no hay un país peor. Todo es igual de interesante, igual de encantador. Y hay que viajar con estos ojos, ¿vale? Intentando aprender, intentando entender, sin juzgar, sin comparar, simplemente aceptando. Y trozos de los nuevos viajes luego formarán parte de vosotros. ¿Vale? ¿Quién no lee? Y eso es igual, porque a través de la lectura entramos en mundos diferentes y los convertimos en partes de nosotros. Espero que con este curso de literatura os haya pasado lo mismo, que algunos de estos poemas, de estas novelas, os hayan cambiado un poco y sean parte de vosotros. ¿Quién no encuentra... quién oye música? Bueno, la música nos gusta a todos, ¿no? No, no existen personas a las que no les gusta la música. Hay varios tipos de música, pero cada uno tiene algún tipo que le emociona. ¿Y quién no encuentra gracia en sí mismo? ¿Vale? Reírse de sí mismo. Hay mucha gente muy susceptible, hay mucha gente que no tiene gracia, que se toma demasiado en serio. Ese es el primer error. En la vida siempre hay que ponerse en duda, siempre hay que reírse de sí mismos. Muere lentamente quien destruye su amor propio y quien no se deja ayudar. ¿Vale? Entonces siempre, siempre saber lo valiosos que sois. ¿Vale? Entonces cada uno es único, cada uno tiene recursos infinitos, tiene muchísimas cualidades. Y el amor propio es lo primero. Entonces si una persona te dice, ah, tú no vales nada, bueno, barrera. Por allí no tienen que entrar. ¿Vale? Lo importante es saber lo mucho que cada uno vale. Y si es necesario, dejarse ayudar. Todos tenemos altibajos en la vida y si una persona está mal, tiene un bajón, tiene una depresión, o sea, cualquier nivel de tristeza, pues tiene que hablar con los padres, con los amigos o con especialistas. Hay que hablar. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de la mala suerte o de la lluvia incesante. ¿Vale? Las personas negativas. El mundo es igual para todos. Claro, algunas personas tienen más suerte, otras un poco menos, pero no es importante, no es tan importante lo que la vida te pone adelante. Es importante, como decíamos, los ojos a través de los cuales vemos la realidad. Porque hay personas que han tenido mucha mala suerte en su vida, pero sin embargo saben sorreír cada día. ¿Por qué? Porque lo ven a través de los ojos de la positividad. Mientras que si uno dice, ay no, pero yo tengo mucha mala suerte, ay veo solo las nubes, ¿no? El vaso medio vacío, pues entonces atrae esa negatividad y no va a ser feliz. Muere lentamente quien abandona un proyecto antes de iniciarlo. ¿Vale? Entonces el entusiasmo al principio todos lo tenemos, pero luego ya cuando empiezan los problemas, no. Entonces, claro, hay que seguir. No hay que también, como decíamos antes, sufrir un poco de frustración y aceptarla, porque luego la recompensa al final es más grande. O no preguntar si no conocéis algún asunto. ¿Vale? Entonces, todos podemos ayudar a los demás para mejorarse. O no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe. El intercambio de conocimiento, el intercambio de ayudas es muy importante. Y ahora la conclusión. Evitemos la muerte en suaves cuotas. Entonces, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. ¿Vale? Tenemos que evitar apagarnos poco a poco. ¿Vale? Porque estar vivo no es solo respirar, no es solo ser una máquina, no es solo formar parte del engranaje. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad. ¿Vale? Entonces, solamente apreciando las pequeñas cosas de la vida y a veces saliendo de nuestro camino predeterminado podremos conquistar una espléndida felicidad. Que es lo que yo os deseo, de verdad, de todo corazón. Y entonces, de verdad, os deseo lo mejor en la vida y para siempre. Y, bueno, ahora, como os decía, os he preparado un pequeño vídeo con muchas imágenes positivas, ¿no? Que a mí me ha inspirado este poema y con este poema quiero concluir este curso. Muchísimas gracias por todo y que os vaya todo muy bien. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. ¿Quién no cambia de marca, no arriesga a vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce? Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre blanco y los puntos sobre las ies a un remolino de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien no se permite, por lo menos una vez en la vida, huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando de un asunto que desconoce o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe. Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad.